Cada vez que salía una noticia suya, así como los ejemplares del sábado gráfico donde publicaba todas las semanas, le daba trato de héroe nacional y hasta había quien lo citaba como futuro premio Nobel. En su infancia, Álvaro había venido mucho a Miranda de vacaciones, incluso en una ocasión se vio obligado a pasar una larga temporada allí, por culpa de una epidemia de tifús en su mondoñedo natal. De hecho, en algún artículo recuerda cómo iba a la taberna del Rulo, en las rodrigas, a echar cuentas cuando era un niño espigadillo y feble. Y nada la noche en que, cerca del pazo, vio también con los ojos abiertos como cuncas a un mensajero del rey Herodes que iba camino de Finisterre con el terrible mandato. Pues bien, en mis años de pantalones cortos, Cunquillo todavía regresaba a casa de sus abuelos maternos para disfrutar de los luchas con amigos como Castroviejo, Molina y Del Riego, y para celebrar las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo. Cuando yo supe de su existencia, sin embargo, ya había abandonado Montañer y vivía en Vigo, donde dirigía el periódico local. El uso de seudónimos relacionados con la familia, Patricio Mor o Benito Moirón, entre otros, y las muchas veces que cita a nuestro tío Moirón y las estancias del bazo en sus escritos, danse del enorme aprecio que sentía por sus parientes de Cachán y por aquel hogar donde nació su abuela. Ya no jugaba todavía a la brisca, yo, no, perdón, yo no jugaba todavía a la brisca ni al tú de cabrón, o me aburría muy pronto cuando lo hacía, pero también era un niño estirado y feble, y me gustaba ir con mi padre de la mano para visitar aquella casa mágica que olía a incienso y membrillo. De su exterior me fascinaban los magnolios y las camellias, los árboles de frutas exóticas y los perros de caza que mi tío utilizaba para su deporte favorito, unos galgos afirados como flechas que sabían latín, porque sus dueños, o sea, los tíos curas de Cunqueiro, les daban órdenes en esa lengua. De su interior me encantaba un salón enorme amueblado con vecedoras de bambú y divanes de terciopelo rojo, y en cuyas paredes colgaban cuadros de los ilustres antepasados de la familia. Pero sobre todas las cosas, me tenía enamorado una pajarera de madera que estaba en el ángulo oscuro y que parecía la maqueta de una catedral transparente. La había construido Manuel María Moirón, un hermano de la abuela de Cunqueiro, que era sordomudo. También pasaba muchas horas en unas galerías acristaladas que daban al jardín y que hoy ya no existen, pero que en aquella época albergaban una librería y un tocadiscos que fue el primero que vi en mi vida, y donde ponía hasta rayarlos los famosos vinilos que regalaba Fundador, la marca que anunciaba su coñac con la modelo Nico subida a un caballo y cabalgando por la playa. Ahí, en esa librería, fue donde descubrí Merlín de Familia. Y fue lo que le dio a Adas a mi primo para escribir páginas como esta. Muchas gracias. Gracias, Luis. La verdad es que he leído por Luis, suena incluso mejor. Va a actuar de inmediato a Rui Casal, pero antes quería contarles que yo estoy aquí gracias a un señor que está enfrente de mí. Se llama José de Cora, y cuando yo tenía 16 años, me emocionó. Me publicó mi primer artículo. No sé si ha venido Juan Soto, pero digamos que ellos dos cambiaron mi vida. Yo quería ser... Juan Soto está entrando. Vamos a pedir un aplauso para Juan Soto y para José de Cora. Gracias a los dos por venir. Yo quería ser Luis Emilio Batallán, quería ser cantante. Mi abuelo quería que fuese papa de Roma, pero José, que era mucho más... ...pensó que había algún talento en mis artículos y me dio la primera oportunidad de mi vida. Y luego Juan Soto, también aquí presente, me enseñó el oficio. Y ya sin más preámbulos, os dejo con mi amigo, mi querido amigo, admirado, Rui Casal, que va a interpretar una canción. Gracias. 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 Como aquella manta era la misma que yo tenía en mi cama que se había comprado mi abuelo para gatos, me sentí protagonista del libro. Y yo creo que desde aquel momento soñé con ser Alvarito. Y bueno, entonces después empieza tu carrera, tu incipiente carrera de periodista, tu amistad con Umbral, y de ahí sale un poco, que después se cumple muchísimos años después, pero de ahí sale un poco del envite de Umbral de decirte tienes que escribirlo. Claro. José de Cora o Juan Soto, alguno de los dos, me manda a entrevistar a Umbral, lo conozco, hay una fascinación por mi parte ya desde la adolescencia, y tengo la enorme suerte de que Umbral me apadrina, me dedica a aquellos libros que decían con afecto, y sobre todo con talento y fe en su juventud, y la verdad es que lo defraudé, pero en todo caso la cosa mágica ocurre cuando Umbral descubre que yo soy pariente, aunque fuera lejano de Conqueiro, y me dice tienes que escribir la biografía de tu pariente porque es grande. Yo entendía que Conqueiro era grande, pero que mi mito principal en aquel momento, que era Umbral, me dijese eso, me hizo entender más de lo que yo quería, porque yo los asociaba con la infancia, con los cuentos de hadas, y ahí me doy cuenta de su dimensión. Yo, lamentablemente, me convertí en un bar, le vi, dejé de escribir, y pasaron 40 años. Estas pasadas navidades, que están en los interiores, decidí escribir el libro, y cuando vino mi hijo del hombre, Pablo, nos entramos los dos en la campanera y yo a escribir, y de ahí, de esos seis meses, se interesa. Había de Conqueiro antes, aunque yo lo escribí. Siempre digo que es un libro que me ha costado toda la vida. O sea, que eso realmente es cumplir las deudas con Umbral, un poco, ¿no? Absolutamente. Se llama de su tumba, ¿no? Claro. Le debí a este libro a Umbral y le debí a este libro a Conqueiro, aunque ellos no lo necesitan, yo se lo necesitaba. Y ese libro es un poco catárquico. Es un libro en el que vuelcas muchísimas obsesiones, digamos, o características que te marcan y que te interesan muchísimo. Eso, ¿para qué te ha servido todo esto, Carlos, finalmente? O sea, ¿qué significa ahora? Bueno, una cosa mágica cuando estoy escribiendo el libro es que mi asistente, Belén, coloca la ridícula idea de no volver a ver a Pedro Rosa Montero al lado de los cien hijos que tengo de Conqueiro. Y como yo tenía así las dificultades para tratar la vida secreta de Conqueiro, todos tenemos vida pública, privada y secreta. Para hacerla la vida secreta era imposible, yo no tenía testimonios, pero repasando su biografía me di cuenta que había doce semejanzas que me hacían saber lo mismo que él había habido. Desde el internado, los dos nos vamos al internado con 10 años, los dos nos vamos al internado alumno en colegios que estaban enfrente, hasta el divorcio, hasta tener dos hijos, y entonces pienso que si bien vengo por la receta de Rosa Montero con Madame Uribe, que hace una biografía sobre Madame Uribe, y sobre todo mete en medio al vuelo que viene por Pablo Vizcana, que ha fallecido, su marido, perdón, es bien grande. Yo decido hacer lo mismo porque creo que la única manera de llegar a los recovectos de Conqueiro a los que no se podía llegar es contando vida, y me tengo que exponer porque sería muy cruel contar, por ejemplo, que Conqueiro está en la cárcel y yo irme de rositas. Entonces, hago una catarsis que me sirve para hacer algo que más ahora me he enterado, que se llama biofinción, que consiste en cruzar las memorias del personaje sobre el que escribes y de ti mismo, y de ahí sale este libro que es efectivamente un género híbrido y una mezcla de muchas cosas. Y a mí me gustaría porque este libro es absolutamente, bueno, está lleno de sentido humor, tiene un tono desenfadado, muy documentado, pero al mismo tiempo, bueno, pues, aligerando y haciendo un poco una... algo divertido, pero a veces de una parte oscura que tú tratas con, yo diría que con mucha compasión, ¿no? Y mucha comprensión también, ¿no? Ese es un tema... Y las fuerzas el motor un poco, ¿vale? Delicado. Delicado, ¿no? Sí. Bueno, Conqueiro tuvo la desgracia, como muchos otros españoles, de sufrir la guerra civil. Conqueiro era un nacionalista y un galleguista en su juventud, y yo tengo absolutamente claro que la muerte de García Lorca y de su editor Ancho Casal, bueno, la muerte, ¿no? El asesinato, le hicieron pensar que o cambiaba de bando, o por lo menos fingía que cambiaba de bando, o en lo contrario le iban a cortar la cabeza, iba a morir. Y luego yo creo que Conqueiro se disfrazó tanto y llegó a creer su papel en un momento que lo comparo un poco con Enzo Chantre, que también hacía un papel para que no le pasara nada. Básicamente, siento convasión por Conqueiro porque creo que tuvo muy mala suerte. Y la guerra civil marca su vida, ¿no? En relación a la posguerra, Conqueiro dice, en ocasión, fallé en lo principal. Y cuando dice que fallé en lo principal, falló en no ser capaz de tener una familia, porque él se divorcia, se separa, regresa a Mondoñedo, no le abren la puerta de casa, y ese es un momento trágico que yo creo que añora toda la vida. A él le gustaban las familias de Balsaco, pero no consiguió tener una. Y entonces yo lo compadezco mucho por su situación familiar. El rollo también es rey, esto nos pasa a muchos. Y también por su situación política. Piensa que cuando ya a mediados de los años... El régimen franquista dice que no hay misericordia, si no se trata bien a los enemigos, ya está cambiando de bando. Pero en la orilla contraria, como también es un anticomunista, los progres y los nacionalistas también lo critican, de manera que vivió siempre en tierra de nadie. Pero yo también creo que... Está fuera, está fuera. Pero no, no, espera. Él sabe que era un genio desde muy niño. Trapero Pardo dice que era un hombre con aires de grandeza desde los 10 años. Y creo que había una especie de espíritu superior que le hacía estar por encima de las canalladas y del día a día. Es que yo lo que veo es que cuando Truqueiro, digamos, se acerca al bando franquista, choca con un muro y sale rebotado. Por todos lados le dan, además. Lo va a tener en la cárcel, lo echan del judismo, de tal, le quitan el carnet, etcétera, etcétera. Y se queda ya el resto de su vida un poco vagando por tierra de nadie o por su tierra, ¿no? Y tal. O sea que realmente, al final, no se puede decir que haya sido franquista a pesar de esas primeras tales. Sino que era un huérfano, ¿no? Sí, yo creo que fue un huérfano y un fingidor. Entiendo que cuando estaba en Madrid en las tertulias con los grandes literatos, se sentía en su salsa. Entonces, ahí puede haber un proceso de identificación, incluso un síndrome de Estocolmo. Pero, básicamente, yo creo que él siempre supo que estaba interpretando un papel. Oye, bueno, y ya para acabar, porque creo que debemos hacer algo muy breve, esto... Yo estaba... Yo estaba... Ahora, antes de venir preparando, yo escribo un artículo los domingos en la prensa y estaba pensándolo y veía tu profesión, que es una profesión de fingir, de ficción, de crear realidades que no existen, pero que quisieras que existieran, y por eso vas y las creas cuando no existen, ¿no? Claro, claro. Entonces... Que el sector... ... ... ... ... Gracias. ...existen. Con lo cual, cuando yo iba a la escuela, desde mi casa, que está a 500 metros de la de Moirón, donde se ambientó Merlín y familia, pasaba por delante y siempre miraba a ver si estaba Felipe de Amancia y si estaba Merlín. Y esa confusión me ha perseguido toda la vida, afortunadamente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo recomiendo que leáis el libro porque es una auténtica delicia. Gracias. Gracias. Bueno, Luis Emilio Batallán. Dije antes que cuando yo era adolescente quería ser músico. Me llamaba Marecho Cabanas y no solo usaba la música de Luis Emilio para divertirme, sino para ligar. Y hoy tengo la enorme suerte de que está con nosotros y nos va a interpretar un tema precioso que todos conocéis. Perdón, nos falta un Jack para... Por aquí, si quieres. ¿Dónde quieras? Es tú. Ponte ahí, si quieres, mientras tanto yo hablo. Bueno, la canción, ¿Quién pudiera enamorar? La de Luis Emilio Batallán, sabéis que formó parte de un disco ya mítico de los años 70. Y me dijo una vez Amancio Prada, que también musicó a Cunqueiro, que Cunqueiro estaba especialmente feliz con la versión que había hecho Luis Emilio. Y yo siempre digo que Luis Emilio es el Bob Dylan gallego y siempre digo que si hubiera cantado en castellano hubiera sido tan grande como Serrat. De manera que le voy a agradecer encarecidamente otra vez su presencia mientras le ponen el Jack y ya puede cantar su tema. Y algo para apoyar, vamos a ver si encontramos algo. Hago yo de atributo. Sí, ahí va. Voy a contar una historia que me pasó, ahora falando... Falando de don Álvaro. Eu me chegou por Amancio e por otros amigos, me dixo, tenes que ir a falar con Cunqueiro que está muy cabreado contigo. Le dixo, ¿qué pasa? Porque non lle gusta a quenpoide a enamorar. Le dixo, no, encantalle. Pero sei que ti non lle pediches permiso para grabar a canción. Entón, dixo, que eso non se fai, porque le era o autor de quenpoide a enamorar, da letra, e que eu collín e gravei un disco sin autorización de autor da letra. Entón, dixen, bueno, como me chegaban tantos recados por Amancio, por outra xente, que Cunqueiro, Covello, estaba cabreado conmigo, non sei que, collín un día e fun a verlo, a vino. Dixo, don Álvaro, que pasa, non lle gusta o que fixe e tal. Dixo, non, 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 non. A mí a canción canta, moi vengo máis, é unha maravilla, non sei que. Pero ti deveixes de pedirme permiso para utilizar a miña letra. Non podes facer eso sin a miña autorización, non sei que. E dixo, sí, ten que perdonarme, maestro, pero que non sabía nisiquera que había que pedir autorización para grabar un disco. Non tiña nin idea. E dixen, pero aquí hai un problema. Se usted non autoriza en a Sociedad de Autores esa canción, hai, daquel momento había dos millóns ou tres millóns de pesetas ali que estaban paraos porque, mentas non autorizada con Queiro, esos cartos non se podían tocar. Dixen, don Álvaro, perdemos este dinheiro. Se usted non me firma autorización de que me poidera na Morala, perdemos os cartos porque quedan a Sociedad de Autores e sin autorización súa, non, ese dinheiro vai pa obras de, pa outra xente, o reparto, non sei que. Dixo, bueno, e cantos cartos? Dixo, non, é que hai moito dinheiro ali de que me poidera na Morala, moitos dinheiro de Autores e tal. Bueno, pero que, bueno, tal. Entón, dixo, bueno, bueno, e tite, e Batallán, Batallán, e dixo, bueno, Batallán, ah, é un apelido de origen armenio, dixo, Batallán, é armenio, é aristocracia armenia, dixo. Dixo, ah, xe dixo, don Álvaro Conqueiro, entón, a partir dese momento, eu puxe no meu correo electrónico, Lor Batallán, porque dixo, aristócrata armenio, xe o dixo, don Álvaro, eu son aristócrata armenio. E, e ao final, firmou, ao final firmou, e, 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 quedou todo así, quedamos amigos, e, 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 n, e, Sus ventos, hay una bomba dorada, un niño nuevo, dos ventos, hay una bomba dorada, que empoidera namorala, que empoidera namorala, meu amigo. Que empoidera namorala, que empoidera namorala, meu amigo. Também te ensombra de sombra, que andar primero de río. Também te ensombra de sombra, que andar primero de río. Que empoidera namorala, que empoidera namorala, meu amigo. Ooh! 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 Ooh, ooh, ooh! Ooh! Tenáis de flor recente, cosas de retencacada. Tenáis de flor recente, cosas de retencacada. ¿Quién puede ir a enamorarla, mi amigo? 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 Es la fortuna de que Teo Cardalda, que tenía que haber estado aquí hoy, pero que al final está actuando en Madrid con motivo de la Feria del Libro, me ha mandado un tema para compartir con vosotros. En una ocasión me pidió una letra para promocionar Galicia, en España, y ayer me enviaba este pequeño tesoro que vamos a escuchar en exclusiva, estreno mundial, y que mi amiga Liz luego nos va a ayudar a cantar, porque creo que tenéis la letra, y vamos hoy si la tarareamos. Por favor, Liz. Liz es otra gran amiga, cantante, pianista, y está aquí hoy con nosotros. Soltamos entonces, chicos, si os parece el playback, y luego ya Liz toma el micrófono. Galicia tiene flow, tiene salero, es un paraguas y un te quiero, es un pajar en una cú. Yo quiero que lo sepa el mundo entero. Galicia es un selfie, la hora bruja, es un incendio en tu mirada, es un piano, la utopía, Galicia, Cindy, Tex y Rosa al día. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Aquí nunca pasa nada, salvo la santa compañía, se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada. Galicia es abanca y es faniña, es millador y golpes bajos, es Luis Tosar y Bimba y Lola, Galicia, Abreo, Dan y María Pita. Galicia es la sonrisa de un farero, es donde da la vuelta al viento, es una lata de conservas, reino del marisco y del buen tiempo. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Aquí nunca pasa nada, salvo la santa compañía, se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Aquí somos finisterres, desertores del arado, emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca. Muchísimas gracias a todos. Feliz Día del Libro y viva Conqueiro. No olvidéis o fotocall, si queréis hacer fotos de este lado del camión. Gracias. 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 Gracias.